Bueno gente, bienvenidos un día más al canal, estamos en el último vídeo de NBA 2K20 Hoy sí que sí, necesito participación total de todos los que estéis viendo este vídeo con un buen like Necesito que le deis like si te ha pasado una situación extraña en NBA 2K20 Si has fallado un tiro que pensabas que iba adentro Si alguna vez te ha pasado algo que te ha dado mucha rabia Si alguna vez te ha echado los servidores, si te ha pasado alguna vez algo Porque termina un año que ha sido increíble, ha sido un año que ha pasado de todo En el canal ha habido un cambio increíble también Y necesito participación de todos, así que cualquier cosa que te haya pasado en NBA 2K20 dale like Y no olvides de suscribirte, sobre todo suscribirte porque hombre, por supuesto ya sabes Hombre, esos 200.000 no se llegan solos En el vídeo de hoy vamos a juntar las dos cosas que para mí son más significativas en este canal Hemos hecho baloncesto real, hemos hecho reacciones, hemos hecho NBA 2K, retos en el parque, vídeos de arquetipos Hemos hecho un montón de cosas este año en NBA 2K20 El canal ha crecido de locos, empezamos con escasos 100.000, con 90.000 más o menos O así, llegamos a los 100.000, estamos casi en 200.000 O sea, es una locura el crecimiento que hemos tenido este año Y quiero daros las gracias desde aquí porque ha sido una pasada el crecimiento que ha tenido el canal Y es gracias a vosotros, de verdad, gracias por esto, gracias por darme esa oportunidad Y gracias sobre todo por confiar en mí Como hemos hecho tantas cosas, para despedir NBA 2K20 me gustaría hacer para mí las dos más significativas que hemos hecho en NBA 2K20 Una de ellas es la simulación de carreras de jugadores Hice dos o tres vídeos, pero al ver la situación que tenemos ahora mismo y todo esto, pues YouTube no funcionaba del todo bien Y quería reservarme a que YouTube volviera otra vez a su ritmo habitual para subir otro Y hoy es el día perfecto Y por el otro lado, también quería juntar otra cosa que es el Stage Chicos, este año ha sido el año en el que he descubierto el Stage Donde más he jugado al Stage Yo siempre, ya sabéis, a principio del año me daba miedo entrar en el Stage Entrar en el Stage para cambiar de parque solo Y este año me he metido dentro Hemos jugado, hemos competido contra leyendas Hemos tenido rachas de victorias Hemos hecho de todo en el Stage, en el uno contra uno O sea, ha sido una pasada Vamos a juntar esas dos cosas en este vídeo Y vamos al lío, vamos a simular la carrera de Lebron James Bueno, el resto de carrera, lo que le falta, vaya Bueno, pues aquí estamos en la simulación de la carrera Bueno, lo que le queda de carrera a Lebron James Y aquí estamos con los Lakers Lamentablemente, no sé por qué 2K no me deja empezar hoy Supongo que será por el tema de la burbuja, los playoffs y demás Que no me deja empezar a día de hoy Así que tenemos que simular la temporada entera Así que la plantilla está actualizada, vale Lebron, Anthony Davis, Howard McGee, Rondo Danny Green, Rondo debería estar lesionado, pero creo que ya vuelve Danny Green, Kuzma, Dion Waiters, J.R. Smith Kentavius, Carwell Pope, Caruso, Marquise Morrie Bueno, ya sabéis, bueno, Bradley que no juega Pero bueno, es un poco raro Porque con el tema de la burbuja es un poquito raro Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta temporada La simulamos entera Y vamos a ver Vale, pues termina la temporada Y Leonard MVP Kawai y Leonard MVP Que no están ni entre los finalistas Esto, bueno, es que esta temporada, vale Esta es la actual Están en la burbuja Hemos tenido todo esto, ya sabéis Eh, no lo tengáis muy en cuenta, vale Jamoran, rookie del año En esto estamos de acuerdo Schroeder, sexto hombre del año En esto Estamos también de acuerdo, va Jugador defensivo del año Leonard Yo creo que va a ser lo mismo Pero cambiando a Leonard por Giannis este año Yo creo que va a ser así Y Adebayo Jugador con mejor progresión, Adebayo No lo sé, no lo sé Y Doug Rivers, entrenador del año Avanzamos Lebron, no estás en el primer equipo de la NBA Porque han metido a Luka y a Kawaii Y en el segundo En el segundo sí Lebron, segundo equipo de la NBA En el primer equipo defensivo está No Y en el segundo sí En el segundo equipo defensivo sí que estaría Hemos quedado segundos No estoy contra los Pelicans Venga va, simulamos esta ronda Bueno, no van mal encaminados No entiendo qué hace Golden State aquí Pero bueno La plantilla está así Lebron James ya tiene 35 años Es decir, bueno Es que los cumple al final Es de diciembre El último día creo El 28 o así de diciembre 98 de media Anthony Davis se mantiene igual Dion Waiters ha subido Caruso ha bajado un poquito Morris también ha subido J.R. Smith se ha lesionado una semana Y ha bajado la media Vaya, vaya, vaya Ojo, eh Ojo que esto tampoco va mal encaminado, eh Final de conferencia Lakers Clippers Vamos a ver el último partido Cómo ha ido Lillard 29 puntos Lebron James 28 Casi triple doble Bueno, 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 bueno Está ahí, está ahí la cosa Y la final Milwaukee Brooklyn Molamos la ronda A ver cómo quedamos Vamos Final de la NBA Contra los Nets Está Kevin Durant Está aquí en puesta Kevin Durant Brooklyn Nets Gana el campeonato Ya digo Esta no la tengáis en cuenta Esto se ha vuelto borracho Kyrie Irving Gana el MVP de las finales Esto está mal, vale Esto está mal Porque No sé Está rara Esta temporada Está muy rara Vamos a pasar a la siguiente Jugadores retirados Carter Pau Gasol Kyle Corber Gasol Lo retiran rápido, eh Vince Carter Y Pau Gasol No es salón de la fama No les da vergüenza Y bueno Ya es la siguiente temporada Esta ya Vamos a hacer la hipotética Porque ya sabéis que Bueno, ya digo Con la situación que hay actualmente En el mundo El tema de la temporada De las fechas y demás Es complicado, vale Bastante más complicado Pero bueno Ahora ya sí que sí Vamos a ver cómo está nuestra plantilla Seguimos con Lebron Con Davis Con Kuzma Con Calwell Poe Con Caruso Tom Tucker Dion Waiters Queen Cook Costa Santetokounmpo Y no está Ah, sí que está No, Jalen Smith No es J.R. Smith No tenemos a J.R. Smith Nos dura un año solo Termina la temporada Luka MVP Lame los rookie del año Schroeder sexto Hombre del año Por segunda vez consecutiva Kawhi Leonard Por segunda vez consecutiva Jugador defensivo del año Boucher Jugador con mejor progresión Y Rick Carlisle Entrenador del año Ok Vamos a ver Anthony Davis Lo tenemos lesionado Bueno Una o dos semanas Segundo equipo de la NBA Sí que sigue estando Lebron Y parece ser que está bien Bueno, ha bajado un poquito la media Pero ya está En ese primer equipo defensivo No está Pero en el segundo Tampoco está Entonces Lebron Ya está bajando un poquito El nivel Cuartos de conferencia Otra vez contra New Orleans Vamos a ver cómo ha quedado La plantilla de momento Anthony Davis ha bajado Claro, no está Anthony Davis ¿Qué más tenemos? ¿No hemos fichado algo? No, no hemos fichado nada No, no hemos fichado nada Está subiendo bastante El rookie Está subiendo Nos han eliminado Nos han eliminado Tío Pero vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? Lebron 31 puntos Davis acaba de volver Pero es que ellos ¿Qué pasa? Joder chaval Que he repartido todo Tío Pero nosotros Qué mal Qué mal Es campeón Ganaría Dallas Luka Doncic Con 29 puntos por partido Triple doble En las finales de la NBA En 99 de media Vamos a ver quién se retira Llamar Crawford y Godala Nene Devin Harris Bogut Felton Rondo Vale, siguiente temporada Ya estaríamos en la tercera Contando esta actual ¿Y qué plantilla tenemos? Lebron 36 años Ya le ha superado en media Anthony Davis Jay Crowder Hassan Whiteside Que está solo Una o dos semanas lesionado Así que ojo Tampoco está tal Marjanovic Dion Waiters Temporada Desastrosa Podéis ver el récord 31-51 Dudo yo mucho Que estemos en playoff Giannis Antetokounmpo Se iría a los Bulls Sería el MVP Cunningham El rookie del año De Marcus Cousin Sexto hombre del año Leonard Esto está siendo todo el rato Defensor del año No sé Okonwu Jugador con mejor progresión Y Mike Malone Entrenador del año Yo creo que no estamos en playoff Lebron Primer equipo de la NBA Ha bajado su media 95 por lo visto Ha renovado Y no estamos en playoff No estamos en playoff Así que vamos a ver Quien gana la NBA Brooklyn Nets Ganaría la NBA Con Kevin Durant Como MVP 34 puntos por partido En las finales Con el MVP De las finales No No se retira todavía Carmelo sí Zach Randolph Luolden Vale Lebron todavía no se nos retira Vale Siguiente temporada Esta es la plantilla Con la que estamos ahora Los Lakers Tienen a Lebron A Anthony Davis A Whiteside A Brandon Sampson Norman Powell Alex Lenn Waiters Jake Crowder Otra temporada Desastrosa De verdad Yo no hago las simulaciones Yo le doy a simular Hasta el final de temporada Y 2K se encarga de esto 31-51 Creo que otra vez Parecido al de la temporada anterior Giannis Antetokoun Puente MVP Otra vez con los Bulls Paolo Banchero Rookie del año Halliburton Sexto hombre del año Giannis Defensivo del año Lamelo Jugador con mejor progresión Ojo 27 puntazos por partido Jacob Underwood Entrenador del año Lebron No está en el primer equipo Pero Anthony Davis Sí Segundo equipo de la NBA Sí que sigue estando Lebron Vale, perfecto Y en el segundo Primer quinteto defensivo Está Davis Y en el segundo No está Lebron Madre mía Hornets ¿Qué tiene Hornets? Pero Hornets ¿Qué tiene? Lamelo Furnier Madre mía Tu Rudy Gobert Vale, estamos en post temporada Jugadores retirados J.R. Smith Se nos retira J.J. Redick Dwight Howard De Marre Carroll Mar Gasol Ojo que Lebron Está aguantando Ricky Se nos va también Uy, que gallo Tremendo gallazo Siguiente temporada Vamos a ver la plantilla Sigue Anthony Davis Lebron James Whiteside Que ha subido de media Lebron James 38 años Horrible 15 victorias Me niego a aceptar En un equipo con Lebron Y Anthony Davis Que solo lleguen a 15 victorias Me niego Últimos Últimos de la conferencia oeste Gente Últimos de conferencia Cuidado, eh En esta temporada Se nos puede retirar Lebron No se retira Chris Paul Se retira Chris Paul Vale, llegamos al draft Lebron James Junior a Miami Lebron James Junior Bronny Se iría a Miami Siguiente temporada Yo creo que esta Tiene que ser la última ¿No? Ah, que Lebron No está ni aquí Lebron James Se iría a Minnesota Timberwolves What? Para Lakers Una temporada horrible 23-59 Luka Doncic MVP Bronny Rookie del año John Wall Sexto hombre del año Giannis Defensivo del año Hongren Mejor progresión Y Mike Malone Entrenador del año Lebron James Junior En el primer equipo De la NBA Ah, eh Ojo Lebron no entra Lebron no entra Pero Lebron James Junior está Que se sale Pasaría a Dallas Y la Delfia En el séptimo partido Vencimos MVP de las finales Y ojo Porque yo creo que aquí ya Lebron se retira ¿Vale? Lebron James Se retiraría En 2025 Si no me equivoco Lebron James se retiraría En 2025 Vamos a ver un poco Su carrera Su carrera tendría Un total de 26 puntos Por partido 7 asistencias Y 7 rebotes Con un porcentaje De tiros de campo Del 51% Y 35% Desde la línea De 3 Tiene 4 MVPs 3 anillos De la NBA 21 apariciones En el All Star 14 apariciones En el primer equipo De la NBA 5 apariciones En el segundo equipo De la NBA Y una En el tercero 5 apariciones En el primer Quinteto defensivo 2 apariciones En el segundo Quinteto defensivo Un rookie del año Primer equipo De rookies Tremendísimo Historial De la carrera De Lebron James Tremendo O sea Lebron James Terminaría su carrera Siendo el máximo Anotador De la historia De la NBA 44.000 Puntos En toda Su carrera Superaría Karim Abdul-Jabbar Según NBA 2K Recuerdo Según NBA 2K Sería el jugador Con más tiros de campo Anotados de la NBA Con 16.406 Segundo en asistencias Segundo en asistencias Estamos locos 12.549 Lebron Siendo alero Bueno alero Base ya sabemos En robos Estaría el cuarto En robos 2.514 robos Sería el jugador Con más pérdidas De la NBA También 5.147 Con lo cual Terminamos aquí Lo que sería La simulación De la carrera De Lebron Una carrera Bueno Impresionante Desde 2003 Hasta 2025 Sería el máximo Anotador de la historia Tendría pues ya sabéis Los anillos que tiene Y todo esto Una locura Así que nada Ya solo falta La segunda parte De este último vídeo De 2K20 Que es Jugando al parque Y aquí estamos En la última parte Del vídeo Que es jugando En el stage O sea El stage Ha sido una parte Muy importante Del canal Este año Por todo lo que Ha significado La mejoría Que he tenido Como jugador Los vídeos Que habéis visto Que os han gustado Un montón Y además En los directos Me habéis pedido Durante todo el año Que juegue en el stage Juegue en el stage Juegue en el stage Juegue contra gente Más competitiva Que suele jugar Contra rookies Y tal Pues métete en el stage Y juegue contra Gente más competitiva Y eso hemos hecho Quería dar las gracias También a todos Los que habéis aportado A que yo pudiera Aprender a jugar En el parque Sabéis quiénes sois Os digo Os doy las gracias Desde aquí Muchísimas gracias Porque sois muy grandes Y me habéis ayudado Un montón Y habéis hecho Que también Los directos Habéis aportado A que los directos Sean más entretenidos Sean de otro tipo De nivel Que suba un poquito El nivel de juego Y que sean un poco Más vistosos Como gameplay Os he dejado Un gameplay de fondo Contra un leyenda Vale Un leyenda Y en el IT3 Para que lo vayáis viendo Si no queréis Escuchar nada De lo que digo Pues me muteáis Os ponéis música Y tenéis el gameplay De fondo Vale Pero quería comentar Un poco Hacer como una vista General del año Vale Quería también Poner notas Se podría decir A NBA 2K20 A NBA 2K20 Las cosas malas Como ha ido el canal Para mí Y que espero Para 2K21 A NBA 2K20 Le pondría un 7 y medio Simplemente por las horas Que le he echado Le he echado Muchísimas Muchísimas horas Tengo más de 4.000 partidos Jugados en el barrio Tengo un 85% De victorias O sea Respecto al año pasado Y a inicios de año He mejorado como jugador Una locura He aprendido muchísimo Cómo se juega este juego Cómo tienes que pensar Ha sido una pasada O sea Súper gratificante Para mí Ha sido como muy gratificante Para mí Por eso le doy un 7 y medio Por todas las horas Y demás ¿Qué pasa? ¿Por qué no le doy más nota? Dribblings repetitivos El parque es el mismo Del año pasado El stage también es el mismo Del año pasado Quizá Poca variedad De arquetipos Pese a la gran herramienta Que hemos tenido Que eso es una de las cosas Buenísimas Que tiene NBA 2K20 Que es el creador De arquetipos Es decir Se crean Hay más de 100 distintos Lo malo de que haya Más de 100 distintos Es que se encontró El orga penetrador bidireccional Por ejemplo Y todo el mundo llevaba el mismo Eso quizá sería Lo único malo Sacar al creador de arquetipos Pero para mí Es de lo mejor que tiene NBA 2K20 Y el sistema de las insignias También es buenísimo Sí que es verdad Que sacarte las insignias Es un peñazo Pero bueno Que no pasa nada Que el resto de cosas Para mí ha sido buenas Yo me lo he pasado bien He conocido a mucha gente He aprendido muchísimo Hemos jugado contra gente Muy buena Hemos jugado contra gente No tan buena O sea Ha sido un año Que en términos generales Ha sido para mí Muy bueno Y respecto al canal Respecto al canal Pues bueno ¿Qué puedo decir? Empezamos Siendo menos de 100.000 Este año Lo terminamos siendo Casi 200.000 Suscriptores En YouTube Empezamos en Twitch Que encima no pilló A mitad de año Y tal A mitad de 2K20 Empezamos en Twitch No sé si con 10.000 Seguidores O algo así Y estamos a nada De los 50.000 Seguidores en Twitch O sea Es una locura En cuanto a números Hemos subido muchísimo Y no me lo explico Simplemente lo único Que puedo decir Es que gracias Gracias por darme Esa oportunidad Por confiar en mí Por divertiros con los vídeos Que os sirva Que aprendáis Que utilicéis los personajes Que yo me hago Que comentéis los memes Que salen de mis vídeos Que hagáis lo del Greenlight Todas esas cosas Para mí Me mola muchísimo Que me comentéis A lo mejor cuando me veis en persona A ver A mí me mola mucho Me mola mucho Porque no sé Es gracioso Es muy curioso O que me comentéis memes De que hayan salido Alguna cosita Alguna cosa que haya dicho Que se haya hecho gracia No sé A mí esas cosas me gustan mucho Se está formando una comunidad Cada vez más grande Y que me hayáis dado esta oportunidad Pues yo estoy súper Súper agradecido Para 2K21 No sé qué va a pasar No lo sé Ya sabéis que tenemos El cambio de generación Por ejemplo En mi carrera de Playstation 4 Todo lo que veáis De 2K21 en Playstation 4 Tendremos que volver a empezar En Playstation 5 Ya sabéis que lo de Mi carrera Parque y tal No se transfiere A la nueva generación Así que Va a ser distinto Va a ser distinto Pero bueno Oye Vamos a ver hasta dónde llegamos Vamos a ver Qué podemos hacer Y qué nos ofrece el juego Para 2K21 Lo único que espero Es más variedad de movimientos Espero un gameplay Muy parecido al 16 y 17 Que eran divertidos Eran gameplays Un poquito más arcade No tan realista Un poquito más arcade Para que la gente se divierta Pero tampoco que se separe Del competitivo Es decir Que haya una parte Para pasártelo bien En el barrio En el stage y tal Y luego pues que tengas Un modo más competitivo El program El program 3 contra 3 Y todas esas cosas Que a la gente del competitivo Pues le va a venir Muy bien Entonces Si separan esas dos cosas Y consiguen Los dos gameplays distintos Yo creo que podemos hacer Un NBA 2K21 Muy chulo En cuanto a contenido Ya digo que tengo Muchas ganas de empezar Sobre todo la nueva generación La nueva generación Yo voy a traer contenido Como un loco Ya pasó en 2K14 Y creo que pasará En 2K21 también Que el cambio de generación Va a traer algo Que va a ser una pasada Una pasada Y entonces eso Quiero traerlo en el canal Quiero compartirlo Quiero ver que podemos sacar Que vídeos podemos hacer Que podemos hacer Tengo muchísimas 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 ganas Y eso sería un repaso Del año O sea no puedo estar más contento Es decir el canal Ha ido de locos Ha subido como la espuma Prácticamente Todavía estoy asimilando Que hayamos subido tanto Que estemos llegando A casi 200.000 Es de locos Y bueno El año que viene Pues vamos a seguir Dándole caña Vamos a seguir Aprendiendo a jugar Sobre todo Vamos a seguir aprendiendo A jugar Para que os entretengáis También con el gameplay Que hagamos vídeos De retos De cosas de risa De graciosas De risa De humor y tal Pero que también Algún momento que otro También tengáis vídeos De competición Vídeos jugando Con gente buena Y compitiendo Con unos niveles Muy intensos Así que Muchas gracias a todos De verdad Quería daros las gracias Por todo el apoyo Este año Aquí terminamos NBA 2K20 A partir de mañana Yo estoy grabando esto El domingo Pues el lunes 24 Sale la demo De NBA 2K21 A nivel mundial Y es momento De empezar A jugar ya A 2K21 Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Por acompañarme Este año Os espero Este año siguiente Espero que estemos juntos Otro año más Aquí estaré Para vosotros Para ayudaros Para entreteneros Para intentar Ayudaros En lo máximo Que yo pueda Muchas gracias A todos Nos vemos Próximamente No olvidéis De darle a like De suscribiros Y nos vemos Adiós